Si no hay excusa, ¿por qué Distanzi lo hace? ¿Tiene alguna intención? Distanzi no está a su fe. Se habla con los trabajadores, el disipado de Distanzi. ¡Bravo! Primero que nada, no aceptamos el autoritarismo de nadie. Esto no es un tema del Partido Colorado. El diputado Distanzi dijo que habló con la Ministra de Salud por el tema de la Juvencial. De boca de la propia Ministra sabemos que es mentira. Y acá Distanzi no nos va a venir a trabajar de pesado como lo hizo el Corte Aguirre. Es un presidente de la política, que es un presidente de los territorios. Responde a la dictadura. Uno de los diputados. ¿Duебes alán? Que no se oye, le hagan la cera. Que no se oye, le hagan la cera. A ver, no se oye... Que no hay nada que oye, le está buscando y le hagan la cera, aquí. Pido que fresco. No, porque hay un corte, no hay proviso. Señor, váyase, váyase. ¡Váyase! 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 Mentiroso, 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 mentiroso.